¡Bienvenidos a September Spectacular de Live Stream Series! Nuestro especial de fin de verano. Estamos en la orilla del lago Tajoé. En verano es famoso por la navegación, en invierno por el esquí. Ahora mismo va a ser famoso por una emocionante y cautivadora carrera como nunca antes se ha visto. Disfrutad con nosotros de la emocionante acción de Live Stream Series. Como podéis ver, hace un día precioso para September Spectacular, con unas condiciones ideales en el circuito. La gran pregunta es, tras pasar de cero a héroe, ¿conseguirá nuestra nueva estrella a la que hace poco veíamos empezar con ilusión a aferrarse al trono? ¿O aparecerá un nuevo aspirante para arrebatárselo? Nuestros pilotos tienen unas vistas increíbles en esa pendiente. Pero les espera una caída terrible como no tomen bien esas curvas. Esperemos que dejen el turismo para después de la carrera. Preparémonos, amigos, porque por rápidos que sean esos coches de Rally Cross, no son comparables con lo que se avecina. Aunque los coches de Rally Cross están hechos para aguantar, los de disciplina Hypercar son máquinas de precisión diseñadas para la carretera. Ahora, veamos cómo se manejan en terreno irregular en el bosque. Esos motores tan ruidosos van a despertar a cualquiera que esté durmiendo en esta zona turística. Al menos estamos en temporada baja. ¡Gracias! 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 Ahora nuestros pilotos tienen a la vista el lago Tajoé y están a punto de verlo aún más cerca. Porque en Live Extreme Series presentamos nuestra nueva disciplina, Aerodeslizador. Con algo más de 500 metros, el lago Tajoé es el segundo lago más cerca. Pero en esos aerodeslizadores, los pilotos deben centrarse en lo que hay sobre el lago, no debajo. Estamos en el tramo final. Los vehículos acuáticos tradicionales tendrían que navegar por esos meandros. Pero estos aerodeslizadores no tienen nada de tradicional. Ahora veremos lo que pueden hacer. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Vaya, vaya, vaya. ¡Vaya, vaya, vaya. ¡Vaya, vaya, vaya. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vaya, vaya, vaya. ¡Vaya, vaya. Para este evento. ¡Vaya, vaya. ¡Vaya, vaya, vaya. ¡Vaya, vaya, 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 vaya! Esos cruceros son uno de los muchos lujos que Miami puede ofrecer, mientras que los pilares de los puentes son uno de los muchos peligros de este circuito. Salgamos del agua y preparémonos para secarnos a toda velocidad. ¡Hala! Parece que nos hemos dejado algunas cosas en la playa. Espero que no frenen a los pilotos. ¡Hemos disfrutado del mar! ¡Hemos disfrutado de la tierra! ¡Ahora toca el postre! ¡Velocidad! ¡Hasta la vida! Olvidaos de las ardillas y los mapaches. En Miami la fauna local incluye cocodrilos que habitan estos canales. Si tenéis perro y os mudáis a Miami, recordad llevarlo atado en corto. Estas son las Islas Venecianas, un grupo de islas artificiales creadas en la bahía y conectadas por un puente que fue construido en parte por el pionero de las carreras Carl G. Fischer. Le hubiese encantado ver esto. Nuestros corredores están en el tramo final de la carrera, en el centro de Miami. Y con esos hipercoches que pueden alcanzar las 280 millas por hora, lo que viene siendo 450 kilómetros hora, no tardarán nada en llegar. Menudo final para el evento de Livestream Series Miami, Mar y Tierra. Aseguraos de seguirnos en redes sociales. Hasta nuestro próximo evento sin precedentes de Livestream Series. Poneos las gafas de sol, tomaos algo bien fresquito y disfrutad de Miami. Es lo que yo haré. Poneos las gafas de sol. MOTORFEST Bienvenidos a la costa de California y a Life Extreme. Un evento multivehicular muy especial. Y el último paso antes de que pongas rumbo a Motorfest. El festival automovilístico Motorfest, que comenzará pronto en Hawái. Es una celebración de todo lo relacionado con las carreras, que dura un año entero. Iré contando más sobre la marcha. Ahora la carrera va en... Música 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 La mayoría de la gente conoce Big Sur por su famosa autopista costera de casi 150 kilómetros, pero la zona también se extiende por el interior. Con más de 400 hectáreas, Big Sur a menudo recibe el apodo de Pequeño Yosemite. Como se puede ver, el nombre es apropiado. En lo alto de esta colina, los pilotos podrán disfrutar de unas hermosas vistas de Central Valley y Sierra Nevada. Un dato curioso, hace tan solo 200 años, la región agrícola de Central Valley era en realidad un lago y la mayor masa de agua dulce al oeste del Mississippi, aunque allí no se podía surfear. ¡Venga! ¡Vamos a dar caña! Es hora de nuestro primer cambio de vehículo. Digamos adiós a los coches de rally y pasemos a los de carreras. Volviendo al tema de Motorfest, lo realmente especial del festival es que se celebra en la isla de Oahu. Estando aquí, en California, cuesta imaginar lo diferente que es Hawái. Pero, ¿sabéis qué? Ahora mismo estamos más lejos de Hawái que de Nueva York. Es una distancia considerable. Ahora mismo estamos más lejos de Hawái. ¡Vamos a FDA! Vale, estamos en la Pacific Coast Highway y es hora de pasar a los Touring Cards. No hay que apartar la mirada de la carretera porque este tramo de autopista es precioso. Son unas vistas que nadie se puede perder. El festival de ahí podría ir rumbo a Hawkeye, aunque el festival transportará a la mayoría de los pilotos mediante helicópteros de larga distancia. Todo es parte de la filosofía aventurera de Motorfest. California es un sitio precioso, por supuesto, pero madre mía, la isla de Oahu es un auténtico paraíso. En Motorfest podréis disfrutar de carreras a máxima velocidad en la bulliciosa ciudad de Honolulu, conducir por laderas cubiertas de ceniza de volcán o dominar los derrapes en circuitos hechos a meditar. Llegamos a las emblemáticas playas de Santa Bárbara y la entrada al sur de California. Hoy en día en esta zona viven muchos famosos, incluidos algunos miembros de la familia real británica. Vale, vamos con el último cambio de vehículo. Subámonos a un superdeportivo y preparémonos para entrar en Los Ángeles a toda velocidad. Lo que más gusta de Los Ángeles a la gente es el clima y eso se aplica también a Hawái. Siempre hace unos 25 grados hasta cuando llueve. No hay nada como los trópicos para un buen ambiente festivo. Tenemos una espectacular vista del centro de Los Ángeles, la mayor ciudad de Estados Unidos y la segunda más poblada tras Nueva York. Sol, playas, Hollywood... Es difícil equivocarse con la ciudad de las estrellas. Sol, playas, Hollywood... Sol, playas, Hollywood... Olen, playas, Hollywood... Música Sol, playas, Hollywood... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!